Amigos, un gusto saludarlos otra vez a través de Yaquis TV, pues se concluye la participación de los Yaquis de Obregón en la fiesta mexicana del béisbol en Tucson, Arizona. Termina con un partido que finaliza con empate a seis carreras entre los Yaquis de Obregón y los Mayos de Navajo. Los Yaquis que estaban abajo en el último episodio, un partido pactado a siete entradas, por supuesto, y donde vinieron de atrás para anotar dos carreras en la parte baja de la séptima entrada y de esta manera pues dejar el partido ya empatado a seis anotaciones. Repetimos, es parte de la programación, estaban todos los partidos pactados a siete episodios y ya no habría posibilidad de extra y ni se hablar, por supuesto, de la gran actuación que tuvo Rolando Valdés, que ciertamente en la primera entrada tuvo un pestañeo al recibir un cuadrangular de Michael Burgess de dos carreras, sin embargo, compuso la situación y terminó lanzando tres muy buenas entradas para los Yaquis de Ciudad Obregón y precisamente con él tuvimos la charla después del partido. Rolando, pues tuviste esta apertura ya prácticamente la última de la pretemporada y ya estás listo para lo que diga el manager, ya sea poder abrir el Mochis o abrir en Ciudad Obregón. ¿Cómo te sentiste? No, muy bien, era traer un problemito a mi espalda, gracias a Dios estoy bien, era tirar innings, tirar unas entradas, me sentía muy bien para salir a tirar más entradas y estamos esperando ver dónde se iniciamos, si en Mochis o en Obregón y lo importante es estar saludable, ahorita el resultado no nos importa tanto más que estar saludable y estar listo desde el día 10 de octubre para tener una buena temporada. Vamos a seguir trabajando, esto apenas va a empezar y estamos peleando por tener una buena temporada, yo creo ahorita estamos al 70% de todos mis compañeros y desde el sábado se arranca lo bueno y esperamos tener una buena temporada. Rolando, ¿cómo sentiste esta gira de pretemporada del equipo en general? Bien, yo creo que lo importante es primero tener salud, tener una buena armonía, lo que hace un buen equipo y eso se está viendo ahorita aquí, de que como siempre los años anteriores no hay caballos, somos un equipo y nos estamos acoplando muy bien y cuando hay esa armonía, esa unidad, yo creo que es un buen equipo, yo creo que vamos a estar bien y te digo, mientras estemos saludables vamos a llegar lejos como años anteriores. Bien, ahí están las palabras del lanzador de los Yaquis de Obregón y así, así termina los Yaquis, su participación en la pretemporada acá en el estado de Arizona, todavía falta una semana para el partido inaugural del próximo sábado 11 de octubre allá en los Mochis Sinaloa y posiblemente Rolando Valdés sería uno de los abridores ya sea en los Mochis o posteriormente en Ciudad Obregón, pero se espera que Enrique Eche Reyes pueda contar con él en los primeros partidos de la próxima campaña. Esto ha sido la información, el reporte desde el Kino Veterans Memorial Stadium aquí en Tucson, Arizona, donde los Yaquis tuvieron foja de un ganado, un perdido y el empate que les mencionamos este día frente a los Mayos de Navajo. Así es, la información de los Yaquis en su sitio oficial www.yakis.com.mx y por supuesto nuestras redes sociales en el YouTube nos encuentra como Yaquis TV Oficial en el Facebook Yaquis de Obregón Oficial y en nuestra cuenta de Twitter Yaquis-Oficial. Yaquis, pasión, orgullo y tradición.